CJ Free yoissimo la leche la grasa la leche todo el mundo en cuerdos como Chicago Bull como Chicago Bull todo el mundo en cuerdos como Chicago Bull todo el mundo en cuerdos como Chicago Bull To' el mundo en cuero' To' el mundo en cuero' COMO CHICAGABUL Me muevo mas rápido' que un Betá Ella quiere' que yo le dé' cegueta No soy Romeo y encontré mi Julieta Te invito pa' mi nube, estoy Vegeta La reina de Altoar Tú te mueves más rápido que un beta Yo apunto que te rompo esa sequeta No ando en seta y no me hables de Julieta Siempre ando en seta y loca con mi chuleta Cuerno, 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 Cuerno Todo el mundo en cuerdos, Chicago Bull. La disco siempre tan full, de chapa la disco tan full. Mi bolsillo siempre tan full, como Chicago Bull. Que el Aker de qué, si andamos con Jordan. Que el Aker de qué, si andamos con Jordan. Ella dice que soy tigueret, porque en la cama me la como como un bivere. Yo sé que le gustó, pero ella no lo admite. Quiere, quiere, dé, que le dé y no me quite, quite. Quiere, quiere, dé, que le dé y no me quite, quite. Quiere, quiere, dé, que le dé y no me quite, quite. Cuerno, 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 cuerno El patrón la planta, el patrón de todos ustedes Cuadrón la grasa de este lado El nasty, la leche, el que la aprende Leo Martínez Somos Topo Point Estudios Yo no sé si tú eres, pero yo soy Topo Point Es alguien de lo mío personal Y tú suspirando que lo pescado, comandando la tropa No hay que hablar con los vecinos, he dicho Yalala Gracias por ver el video